Bien, en esta oportunidad estamos en el distrito de Guarango, en la provincia de San Ignacio, participando de un día de campo promovido por Caritas Jaén y visitando experiencias de crianzas de peces de algunos agricultores dedicados a esta actividad. En esta oportunidad vamos a observar parte ya de la caza que están realizando de los peces que ya se tiene criando en este lugar. Si ustedes logran ver, aquí están acercando un poco ya la atarraya con la finalidad de acercarlos y ver de qué tamaño están los peces. Bueno, son tanto tilapia, la variedad paco y también gamitana que se tiene. Esta es la poza de un agricultor. Aquí vamos a observar entonces el tamaño de algunos peces. Observen ustedes. Muy bien, este es el tamaño de los peces que se tiene en este lugar, como ustedes están viendo. Y ahí la poza en esta oportunidad del señor Valerio, en el sector de Chontas, distrito de Guarango. Muy bien. China Alta. China Alta nos está aclarando entonces. Observen. Aquí hay uno, señor. Levanta, levanta el plomo, levanta el plomo, levanta el plomo nomás. Levanta, levanta el plomo. Muy bien, ahora sí vamos a observar y aquí están algunos peces. Muy bien, para todos nuestros amigos de las redes sociales, estamos en directo del sector de China Alta, en Guarango, observando pues la crianza de peces en este lugar. Bueno, imagínense ustedes. A ver, si nos muestro un poquito, a ver a la cámara. ¿Cuánto tiempo tiene esa carpa este señor? Cuatro meses. Cuatro, cuatro meses. Sí. Cuatro meses. A ver si nos muestra. Acá tenemos tilapia también. Ahí, tilapia. Muy bien. Igual también tiene cuatro meses. No, este tiene más, tiene seis meses, siete meses. Un paco. A ver un paco, si logramos. Ahí está. Son todavía pequeños. Muy bien señor. ¿Cuánto tiempo ha dedicado usted a esta actividad señor? Ya por espacio de tres años ya. Tres años. Sí, así es. ¿Qué tal es esta actividad? Bueno, en una parte cuando uno no sabe la actividad, al inicio uno un poco flaquea, pero gracias al apoyo de que uno busca las mejores semillas y el apoyo de diferentes entidades acuícolas que vamos traiendo. Sí. Para recibir esta carpalita, el grado de donde está. Para recibir esta carpa, la he traído de donde está. Figura. Ya. Los pacos, nos ha donado caritas. Sí, así es. Y las tilapias también que hemos traído de figura. Ajá. ¿Y esas tilapias ya están para salir al mercado? Ya están listas aptas para salir al mercado, justo para parear también. Ya se puede sacar huevos de estas ¿Y cómo lo sacan ustedes? ¿Cuántos kilos al mes, por ejemplo, pueden lograr vender ya? Bueno, nosotros lo sacamos a los 4 meses, 5 meses Dependiendo del tamaño y la alimentación Lo que importa en la agricultura y la alimentación Y el espacio también para poder que se críen Necesitan espacio para criarse, para crecer Claro Eso es lo importante Ustedes tienen asistencia técnica de Caritas, ¿verdad? Sí, 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 gracias a ellos nos están apoyando Las semillas y la alimentación Y bueno, estamos yendo muy bien Creo que las especies se están criando muy bien Y como usted lo ve, ahí tenemos Sí, muy bien, aquí estamos observando, miren, a nuestros seguidores Estos son algunos de los peces ya que se crían en este lugar ya por mucho tiempo Y que están próximos a salir al mercado Y estos van a salir para el almuerzo el día de hoy, ¿no? Sí Esa variedad, muéstrame, por favor Sí, esta es la carpa ¿Carpa? Sí, la carpa ¿Cuántos meses tiene la carpa? Tres meses, tres meses Tres meses, ¿se pueden hacer más grandes? Sí, no, llegan a 10 kilos A 10 kilos, imagínese usted Y ustedes están criando no solamente por el tema de rentabilidad, sino también por la alimentación Lógico, sí, es por eso, sí, así es Hay que alimentarse bien Claro, claro, claro Y le veo a usted bien alimentadito, con pescado, ¿no? Así es, sí, gracias Muy bien, entonces Está el gordo igual que el dueño Sí, este es parte del día de campo que realiza Caritas Jaén El día de hoy, visitando pues algunas experiencias de crianza de peces en el distrito de Guarango de la provincia de Sainacio Ya lo saben que la finalidad pues es un poco generar rentabilidad al agricultor, pero también un poco alimentarse mejor Pero aquí también estamos con otro agricultor que es beneficiario de ustedes Es de Vista Hermosa, otro sector este señor, también dedicado a la actividad de los peces Ay, bueno, Liborio está ocupado, pero Charle Rodríguez, usted es técnico de Caritas Estamos en directo para nuestras redes sociales Ustedes tienen varios beneficiarios en Guarango, ¿no? Sí, sí, tenemos ahí parte de la Chonta y acá en Guarango, ¿no? Las partes acá Hay sectores, ¿no? Entonces acá tenemos más o menos, son seis, cinco beneficiarios, ¿no? Venimos apoyándole un poco en lo que es piscicultura, ¿no? Pero ellos un poco asocian variedades Parque, barricana y carpa, ¿no? También lo va asociando un poco Y como ya te decía, la finalidad es un poco la nutrición, ¿no? Para sus hijos principalmente Exacto, esa es la finalidad del proyecto, del proyecto también Muy bien, gracias Charles Y bueno, Eric, Paul nos dice dónde es Este es en el sector de China Alta China Alta, sí Está también Vista Hermosa, otro lugar Distrito de Guarango, donde pueden Ustedes ya pueden, por ejemplo, asemillar O pueden brindar asistencia técnica Sí, 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 asistencia técnica, bueno, en la parte de lo que es Silapia Y Gamitana también Hemos criado ahí anteriormente Y ahorita, pues, estamos sacando mucha experiencia con lo que es los pacos Exactamente Por decir, acá tengo 1200 unidades que estarán saliendo para el mes de diciembre Siempre hay pescadito, entonces Así es Bien, bien, señor Y aquí, a ver, ¿usted va a llevar, señora, su pescadito? Sí ¿A cuánto, a cuánto el kilo? A 15 soles 15 soles, 15 soles 15 soles el kilo y se acaba Se acaba, dice el señor Muy bien Para nuestros seguidores de las redes sociales Entonces, este es un día de campo promovido por Caritas Jaén El día de hoy en el Distrito de Guarango Donde participan agricultores específicamente dedicados A lo que es la crianza de peces en este lugar Un saludo grande para ustedes Ya lo saben, nuestras experiencias Lo encuentran en el Distrito de Guarango También con Caritas Jaén Con el técnico Charles Rodríguez Que les puede brindar mayor información Les pedimos este contacto directo para nuestras redes sociales